Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Gran comilona solidaria en San Juan del Paraná, este domingo 12 de junio. Intendente, hay una cita para todas las familias aquí en San Juan. Muy buenos días, sí. Este domingo 12 se hace la gran comilona por primera vez aquí en San Juan del Paraná. A beneficio de la unidad de salud familiar, yo creo que es muy importante. Le invitamos a toda la gente de San Juan del Paraná y a los vecinos de este distrito de Encarnación, de Carmen. A todos que puedan ayudarnos también, compartir un día acá con nosotros aquí en San Juan del Paraná, en la Plaza Bicentenario. Vamos a hacer, va a ser de mucha importancia teniendo en cuenta de que todo lo recaudado va a ir a nuestros puestos de salud. Y va a ser de gran utilidad para toda la comunidad de San Juan del Paraná. No solo de San Juan, porque muchas veces también ya tenemos gente que acude acá a nuestros puestos de salud. Que son de Itapaz o de Santo Domingo, de otro distrito, pero que vienen acá por la atención que estamos ya dando. Yo creo que va a beneficiar bastante a todos los puestos de salud que tenemos aquí en San Juan. Y bueno, entonces le esperamos a la gente a que participe, a que venga, nos acompañe a pasar un día hermoso aquí en San Juan del Paraná. Teniendo en cuenta de que esa va a ser ya la previa a lo que va a ser también el 24 de junio. Que es el, digamos, la fiesta del Santo Patrono. El San Juan Ara que vamos a hacer también. Vamos a estar organizando con la comisión de la parroquia aquí en San Juan del Paraná. En donde la municipalidad y la parroquia van a trabajar en forma coordinada para el festejo del 24 de junio. Y este 12, que ya va a ser, digamos, la previa, muy importante, muy interesante también por el beneficio que va a traer a la salud aquí en San Juan.